¡Suscríbete al canal! Me gusta probar algo, yo no me puedo guiar por la teoría porque he visto un documental, lo tendré que probar, incluso probándolo yo tampoco puedo generalizar, ¿vale? Pero al menos puedo dar algo práctico. Yo he probado diferentes métodos, 50-50, 75% vegetal y 25% de proteína y 100% vegetal y nada de proteína animal. He ido probando y cómo he ido sintiéndome a nivel de digestiones, a nivel de rendimiento y ya sabes que yo me hago siempre analíticas a dos, tres o cuatro semanas para ver los parámetros. A nivel de parámetros, la verdad que no he notado ningún cambio, ¿vale? Sobre todo a nivel de urea, nada. Incluso muchos nefrólogos mandan consumir mejor proteína vegetal que animal, pero es por las grasas saturadas, ¿vale? Al final la proteína vegetal también contiene aminoácidos azufrados, por lo tanto, al final acidifica igual, ¿vale? A la función renal. Pero al... a lo que se refiere al rendimiento total, pues yo no he notado nada, Manolo, nada. Quizás mejores digestiones, mejor digestión, menos pesado. Yo era una de las personas que comía carne y la verdad que me sentía muy pesado. Y la proteína vegetal es una cadena de aminoácidos un poco más simple que el animal, ¿no? Entonces, si tuviese que quedarme con un equilibrio entre el yin y el yang, me quedaría con un 75% de proteína animal y un 25% de proteína vegetal. Sin duda. Mezclarlas, pero no ni una ni otra. Un documental es lo que hablábamos al principio, ¿no? Hablábamos del ejemplo de que muchos youtubers, muchos... quien sea, ¿no? Solo se basa en estudio, 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 estudio. No aparece ni él hablando, solo pone estudios en Instagram. Y al estudio hay que hacerle un estudio. Decíamos, pues algo parecido pasa con el documental de Netflix, ¿vale? Hay mucha... puede haber mucha política, mucho dinero y puede ser verdad o mentira. O sea, lo que no me cabe duda es que tiene parte de verdad. Tiene parte de verdad. De eso no me cabe duda. Aparte, hablando de descubrimientos y conocimientos y estudios, los últimos estudios, pues, van hablando de la sinergia o la mezcla de diferentes fuentes proteicas para aumentar la síntesis proteica. Es decir, la síntesis de carbohidratos ya se estudió y ahí no hay más tutía. Eso es indiscutible. Es decir, la cantidad máxima de síntesis de carbohidratos por hora se estimaba aproximadamente en unos 60 gramos por hora. ¿Vale? O sea, más de una hora no puede absorber más de 60 gramos de un tipo de carbohidrato. Pero se sabe que cuando se mezclan diferentes tipos de carbohidratos, por ejemplo, amilopestina, fructosa, palatinosa, da igual. Diferentes moléculas, monosacáridos, polisacáridos, la síntesis aumenta hasta 10 gramos por hora. Eso fue un descubrimiento en el deporte, muy antiguo, pero ahí está. ¿Vale? Entonces, fijaos. Cuando nos creemos que estamos demasiado avanzados, se estudia la proteína y se dan cuenta de que si la síntesis proteica de aminoácidos en sangre llega a ser de 8 a 10 gramos por hora, mezclando fuentes proteicas, que pueden ser vegetales y animales, la síntesis aumenta de 10 a 12 gramos por hora. De media. Sabemos que la proteína de suero, la de carne, la de cerdo, pues puede tener diferentes cantidades por hora de asimilación. Pero siempre mezclándolo, aumenta la síntesis. Al final, cuando ves estos estudios, puede ser más creíble y menos creíble. Pero como tienes la credibilidad del carbohidrato, de que se ha demostrado, de que efectivamente, mezclando los tipos de carbohidratos, se aumenta la síntesis de 6 gramos por hora a 10 gramos por hora, ¿por qué no pasa igual con la proteína? Y esto tiene que ver mucho con el tipo de transportadores dentro de la sangre. Porque las cadenas son diferentes. Las cadenas de aminoácidos están enlazadas de diferentes formas y al final algunos se unen a transportadores diferentes. Entonces, siempre es bueno mezclar. De ahí, este estudio también se hace mezclando posentreno, un poco de suero y un poco de caseína, que está rondando esta información mucho por las redes sociales ahora, de que es bueno mezclar un poco de aislado con un poco de caseína. Que muchos dicen, bueno, pero ¿qué sentido tiene mezclar una proteína súper limpia, aislada, a mezclarla con un poco de caseína? Pues, el público pregunta, debido a estos estudios, de que la mezcla de proteína es capaz de aumentar la síntesis proteica en lo que se refiere a la cantidad total de aminoácidos por hora que es capaz de llevar los transportadores dentro de la sangre a las células musculares. Esto cada vez va innovando y cada vez... Cada vez hay más líos. Pero yo creo que los amantes de esto, los nutricionistas, pues son los que verdaderamente van a aprovechar este conocimiento. ¿Hm? ¿Hm? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.